Con una copa de vino, con un nudo en la garganta contuve las ganas de llorar por ti Y a la mitad de mi copa, vi tu cara tan hermosa y eso si me hizo sufrir No se ni como olvidarte, del corazón arrancarme todo este cariño que siento por ti Miro tus labios hablarme, sueño tus manos tocarme todo olvidarme de ti Cuando sientas que nadie te quiera que tu vida la pases llorando Cuando todo lo creas ya perdido con mis brazos te estaré esperando No se ni como olvidarte, del corazón arrancarme todo este cariño que siento por ti Miro tus labios hablarme, sueño tus manos tocarme Como olvidarme de ti Cuando sientas que nadie te quiera que tu vida la pases llorando Cuando todo lo creas ya perdido Con mis brazos te estaré esperando Con mis brazos te estaré esperando Con mis brazos te estaré esperando Con mis brazos te estaré esperando